¡Suscríbete! Si vamos pues, pero con serio ya no No, 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 no No, 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 no Si quiera poner por los agarros ¿Con usted? Ya esta Ay, 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 ay A la bestia Ay, ay Cuatro sin cara ¡Vamos, Cuatro! ¡Vamos, Cuatro! No, no, ahí es para matar De afuera nos vamos, macos Si 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 Está bien, nos va a botarle a él Si 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 ¿Porque tú nos vamos a hacer depurar algunos malitos o que? Si 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 Malos somos los que tobramos Si Si Ya ¿Qué son mis cariños? ¿Tú no le entraste o si? ¿Tú no le entraste al cuadro que perdiste? 12 ¿Esta rato es buena metera en China? Si, ahorita no me mueve ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? ¿Sí? ¡Adiós! Después ya se ha dormido No, me preguntaron si me dormí yo ¿No? No voy a tener sueño ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Los va a ver en el video ¿Como la amarraron? ¿Como? ¿500? Es lo que estaban diciendo el pillo y el negro pero no se no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agullo por aquí. A la bestia. Buena levantada. Puta. Desperto Vanessa. Doce. Once. Vale una a cero. Dos. Ramo. Chicas. Dos. 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 La misma creen, ¿no?